Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Lépez Catalán, soy educadora de párvulos, docente, y les saludo desde Casablanca, desde Chile. Chile, un lindo país. Les quiero contar que yo quiero pertenecer al movimiento de Educación Vital, dirigido por el maestro Miguel Mederos. Le aprovecho para enviar un afectuoso saludo a toda la familia de Educación Vital, educando desde las emociones. Mi nombre es Mateo Vega, le mando saludos desde Casablanca, Chile, a Educación Vital. Hola, yo soy Génesis, mi nombre es Álvaro, él es Franco Grandón, somos de Casablanca, y nuestra educadora de párvulos es Silvia Lépez, y juntos somos Educación Vital. Hola, buenas tardes, mi nombre es Eva González, mi hijo se llama Mateo Vega, mi hijo le hace clase en la profesora de lenguaje Silvia Lépez Catalán, de Casablanca, Chile. Nosotros pertenecemos al proyecto internacional Educación Vital, que está a cargo de Miguel Mederos, y consideramos que es súper importante estar presente en la vida de nuestros niños, ya que nosotros los papás trabajamos mucho, y un pequeño mensaje para ellos les puede cambiar el día. Así que por eso nosotros apostamos y apoyamos al proyecto internacional Educación Vital. Hola, mi nombre es Camila Varela, soy la mamá de Jorgito, y su educadora es Silvia Lépez, somos de Casablanca, Chile, y pertenecemos al proyecto internacional de Educación Vital. Quiero mandar un saludo gigante a Miguel Mederos, que es el encargado de este hermoso proyecto, donde la educación está basada en la felicidad de los niños y en sus emociones. ¡Chao! Hola, soy Jimena Araneda, la mamá de Antonia. La tía Silvia Lépez le hace clases de Matemática y Lenguaje. Somos de Casablanca, Chile, pertenece al proyecto de Educación Vital. Consideramos que es muy importante enviar a los niños una adecuación de emociones, de que ellos sean seguros a través de la felicidad que nosotros les entregamos a ellos. Les quiero mandar un saludo a Miguel Mederos, que él lleva el proyecto Educación Vital. ¡Chao, chao! ¡Que estén bien! Hola, buenas tardes, soy María Teresa Serrano, mamá de Agustín Leiva, la educadora que le hace reforzamiento a Agustín Silvia Lépez, de Casablanca, Chile. Pertenecemos al proyecto Internacional Educación Vital, a cargo de Miguel Mederos. Considero que es súper importante educar a través de las emociones, porque lo más importante es la felicidad de un niño. que a través de un mensaje sorpresa, el niño realmente es muy feliz. Esa sería nuestra experiencia, así que muchas gracias. ¡Hola Miguel! Un saludo a Educación Vital. Hola, saludos a nuestros amigos de Chile, amigos y amigas de Chile. En particular quiero saludar a la maestra Silvia Lépez y a todas las familias que están trabajando con ella, a esas familias que se han molestado, en mandarnos un mensaje para que nosotros, los amigos de la Educación Vital, podamos conocerlo. También darles gracias a sus hijos, que los veo muy contentos ya, y a las familias participando de la Educación Vital. Así que les vamos a mandar un beso muy grande y esperamos que disfruten muchísimo con nosotros. ¡Educación Vital! ¡Muchas gracias, chicos!